¿Se me fue? No. Se va el bus. ¿Lo puedo dejar el bus? Mira la chica de marica grande. ¿Tres horas después? La señora con ganas de irse para la casa y usted no la dejan. ¡Hola! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Hola, señorita! No le tome a Sarita que ella no le gusta. Viene con sueño. ¿Qué hubo, eh? ¡Buenas, buenas! ¿Cómo te va? ¡Buenas, buenas! ¿Tú? ¿Qué decía Stephanie? ¿Cómo va? ¡Bienvenido! 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 ¿Bienvenad con el avión que fuera? ¿Qué bek태 está? ¡No, tú ya estás! ¡No la disciplina! ¡No la disciplina! ¡Sarita, cómo estás? ¡Hola, Marco! ¡Sí! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Hola, tío! ¡Hace menos de un año estuvimos aquí en este aeropuerto! ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!